Con mi paz, hay tierra eterna y en estos ojos de hoy, que lo vuelvo a matar. Con mi corazón, con mi corazón, que solo se me va a estar sin nada más. Estoy seguro de que no, 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 no. Estoy seguro de que no, 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 no Y saliendo con todo el tiempo, con todo el tiempo, con todo el tiempo, con todo el tiempo, se le creen una explosión de poder vivir. Solo por eso que esta formación tiene más de 65 años de trayectoria. Sí, 65 años de trayectoria que, créanme, nunca sería posible, de verdad, nunca sería posible sin la ayuda y el apoyo de todos los que nos acompañan cada noche. Es por eso que estamos eternamente agradecidos. Y es por eso que hemos pensado hacer este homenaje, homenaje en forma de música, pero créanme, no serviría de nada. Si todos los que están aquí, no levantan sus manos arriba, vamos a terminar lo grande, con un público lo grande, levanta tus manos arriba, y cantan los carácteres de Navidad. Y en mi mar, porque a ti, cuando todo el tiempo, que sucede, y la voz de ti, para 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 ti. Y en mi mar, porque a ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. ¡Gracias!